Hola, vamos a reaccionar a Tik Toks que ahora que salió el capítulo 27 hay cualquier cantidad de Tik Toks nuevos, así que empecemos. Ay, le queda, le queda tan... ¡Ay, pobrecita! Y sí, básicamente es lo que se imaginaba a Ayano cada vez que besaba a Udo. Me encanta mucho la evolución de la apariencia de Ayano, me encanta. Ay, qué bonita. ¿Por qué es tan linda? Bueno, ahora no me carga. ¿Estás bromeando, cierto? ¡Había otras formas de...! No vuelvas a acercarte a mí. Ay, me... ¿Estás bromeando, cierto? ¡Había otras formas de...! No vuelvas a acercarte a mí. Lo miro dos veces para sufrir el doble. Ay, me encanta cómo le queda la canción. Ay, me encanta cómo le queda la canción. Ay, me encanta cómo le queda la canción. Y me hacía la garganta para sufrir el doble. Ay, me encanta cómo le queda la canción. Y no, nadie se preocupa. Yo no, nadie se preocupa. Pero, pero, no. No, nadie se preocupa. Es mi culpa Mira lo que es esa carita Mira lo que es esa carita Ay pobrecito Te juro que Ay Dios te juro que me duele Más ver estos series con música Así sentimental Más que ver el propio capítulo Es como ay no me re llega Mira lo que es esto Mira la cara Pobrecito Ay no boludo no para es re fuerte No es re fuerte no Ay pobrecito Pobrecito Es que le quedó tan bien esta canción Pobrecito 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 Basta Victoria Basta de hacer sufrir a Taro Y no quiero tener un novio traumatizado Por el resto de nuestras vidas Literal Que enjoying Y a mi Que 1966 No vendría No vendría Juegos Más para todos Este, este beat lo amo Te juro me rellego, me encanta este beat No vayas a cometer una locura, por favor Mira que es eso Pobrecito Más tierno chato ¿Lo recuerdas, cariño? Cuando éramos jóvenes ¿Cómo olvidarlo? Pobrecito, todos pobrecitos, están re traumados todos acá en esta serie, loco ¿Cuándo es los jóvenes? Literal, sí Este, igual, igual no sé si decirlo porque si es spoiler o no ¿Es spoiler? Un toque sí ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? O sea O sea No, no puedo decirlo porque sería spoiler Bueno, tampoco digas ¡Fuck! ¡Qué buen spoiler! Pero sería algo así como que hay una razón por la que Taro se comportó así al final del capítulo No es que se olvidó de todos los problemas y ya está, se murió una amiga, listo, me olvido O sea, hay una razón por la que él actuaba así como super happy Ah, super, tampoco estaba super happy, ¿no? Pero hay una razón Esas miradas entre ellos dos Es como que No se hablan pero te lo dicen todo Esa mirada Hay altos temazos acá, loco Casi me quedo ciega por el flash Pero está buenísimo, me encantó Está muy bueno Es que literal Es como que esas miradas te lo dicen todo Es como pasamos por tanto y terminamos en esto Doloroso pero real ¿Cómo me llamarías? ¿Qué opinas sobre amor? ¿Cómo me...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son... Pobrecito Pobrecito Madre, ya me entobroné Madre, ya me entobroné Madre, ya me entobroné Adiós Madre, ya me entobroné ¿Qué es? Es una imitación a las píldoras que Azurrito consume Con la pequeña diferencia Que estas pueden provocar una paralisis corporal Ay Estoy totalmente de acuerdo Esa cara de Ayano es como... Mirá lo que es esa cara de... Ay, me encanta La cara de asesina que tiene Ayano tal cual Mirá lo que es esa cara Me encanta Es que me encanta No solamente por decir Qué linda, qué linda Sino de yo sentirme orgullosa de... Cómo me salió Porque en el momento que lo estaba haciendo Era como... O sea, la expresión esa Yo decía Esta cara Esta mirada Transmite Lo que quiero que transmita ¿A qué decía? No, pero fuera de joa Me encantó Me encantó esa mirada En el transcurso En que muría Moría En que muría En que moría Azurrito Las miradas que hacía Ayana Como... Ideas No es porque las haya hecho yo, ¿no? Pero... Uy Eso no lo esperaba Haciendo lo posible por cantar bien Son los mejores amigos Apoyándola hasta el final Apoyándola hasta el final Este video Reacción de Tik Toks Creo que el video se va a llamar Pobrecito Porque ya lo dije como 20 veces Pobrecito a todo el mundo Están todos re traumados acá Uy LSely K ¿Por qué o no? Pobrecito studios Literal, el capítulo se tuvo que haber llamado a las miradas embutadas de búho, literal Todo el capítulo se la pasó así con cara de te odio Tal cual, pobrecito, pobrecito, me voy a contar esa madre que dije pobrecito Cuesta un capítulo rovijo, escena falsa Ah, es como se lo desee visto No puedo, tengo amor No me enganches, por favor No es amor Escúchame, por favor ¿Qué tú sientes? Se llama obsesión No puedo, tengo... Bueno, este no es el capítulo 27, pero... Les deseamos a todos una feliz navidad Y un próspero año nuevo Recuerden ser unos niños buenos Y ahora lo que todos estaban esperando Ayuda Oye, Chan Chan está saliendo conmigo Yo debería ser quien la bese Ella también está saliendo conmigo ¿Qué? No empiecen ¿Cómo? Apuesto a que yo beso mucho mejor que tú ¿Qué dijiste? Los dos callen si besenme de una vez O besaré a Ayato ¿Qué? Ella no se besa No, yo primero Dije que yo Es de mí Salte, yo chequeé primero Tú no sabes eso Compórtense de una vez No me hagas golpearte, amigo Siempre dices lo mismo Que tengan una feliz ¡Mua, mua! ¿Ah, sí? ¿Qué decía? F ¡El pelo! Ah, ¿por qué se emocionó? No, yo no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.